Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. ¿Quién es Raulito Baldosa? ¿Quién será Raulito Baldosa? Pues, un servidor. Yo, 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 yo. No me gusta tampoco tirarme flores, pero como digo, muchas gracias a todas y a todos por el apoyo que me estáis dando diariamente. Raulito, eres maravilloso. Qué guapo eres, Raulito. Raulito, te comería enterito. Ay, Dios mío, qué pirapita. Como digo, muchas gracias de corazón. Rezo siempre muchas oraciones por vosotras cada noche antes de irme a dormir. Cuando termino el programa digo, no sé si seré el único que me pasa, no lo sé, porque en el mundo del periodismo muchas veces me encuentro a compañeros y amigos que dicen, Raulito, qué feliz te veo. Raulito, qué bien. Es que te encanta ir al trabajo. Yo no. Yo, cuando se me acaban las horas, me voy al del trabajo y me olvido del trabajo. Yo no puedo. No puedo, de verdad. Estoy enamorado de vosotras. Estoy enamorado de vosotras. Estoy enamorado de mi trabajo. Gracias. Es que además, según me han dicho mis realizadores, hemos llegado a 80.000 seguidores en este canal. Y vamos creciendo impresionantemente rápido. Es impresionante. Estoy súper feliz, súper contento y os deseo lo mejor, de verdad. 80.000. No sé si hoy ya somos 81.000. Es una locura. Y si llegamos a 100.000, ¿sabéis lo que hay? Un premio. Nos dan un premio en YouTube. Nos dan una placa. Ay, Dios mío, me muero de amor. Es que desde el principio que hemos estado juntos, además con el cambio del nombre de canal y todo, ay, Dios mío, qué ilusión me hace. Pero digo, no vamos a estar hablando de mí. Ya sabéis que lo importante en este canal son los famosos a los que hacemos referencia. Y en esta ocasión, como no, es que seguimos con la tercera temporada de Shakira y Gerard Piqué. Porque hay muchas cosas que están pasando. Nunca habíamos tenido tanto trabajo como ahora. Y os decía, de permitirme que me rasque un poquito, ahí está. Os decía, no porque tenga piojos. Es que hemos ido a la playa y ahora, pues mira, estoy un poquito mejor, más fresquito. Pero, como digo, antes de irme a la cama, siempre oraciones por vosotras. Siempre una velita blanca para protegeros a vosotras y a los niños, sobre todo, de Shakira. Que los pobres se han quedado solos en Barcelona. Ay, Dios mío, qué horror. Pero vamos a estar tocando todas las novedades en relación a Shakira. Mirad lo que está sucediendo, precisamente, las novedades. Bueno, vamos a estar viéndolas, por cierto. Vamos a ver. Esto lo vimos hace, recientemente, cuando hablaban de la cara de Clara Chía. Que ha preocupado mucho esas arrugas que venían saliendo, ¿eh? Además, ahora ya ha salido otra vez Jessica por aquí. Sí. Luego de los rumores en torno al truene de Shakira y Piqué, la bruja de las redes pone en duda que la colombiana sea la víctima y asegura, después de una cachetada, te queda el ardor. Ay, Dios mío, Jessica. Me parece que por ahí no vas por buen camino, ¿eh, cariño? Mira que yo respeto mucho a las brujas buenas, ¿eh? A las brujas malas, ¿no? A las Súcubo y a las nigromantes, nada. Como, por ejemplo, a la mamá de Gerard Piqué, una nigromante, a mi parecer, y lo que yo quiero creer libremente, porque hizo incluso magia oscura para que Gerard Piqué, su hijo, se olvidase de su amor y se olvidase de sus hijos. ¡Qué terror y qué terrible! Pero ahí la tenemos, Jessica. Esta era la foto de la discordia, pero ¿cuál estilo? Ese mamarracho es cero estilo. Total, es que, a ver, cero estilo, por favor. El estilo que tiene Clara Chia es nulo, ¿no? Totalmente. Ahí lo teníamos. Este es el estilo. Mira, es que no comparéis. El estilo de la camisa del chino, del bazar del chino, que le ha dicho, Clara Chia ha bajado al chino y le ha dicho, oye, ¿me puedes dar una camisa así que sea baratita? De dos euritos, y dice el chino. Dos euritos, no hay problema. Dos euritos para ti. Para ti ahora mismo. ¡Ay, pobrecito! Oye, perdonad a mis amigos chinos que yo los quiero muchísimo y tengo muchos amigos que trabajan en bazares chinos y tienen cosas de mucha calidad, ¿eh? Pero claro, ya le ha dicho Clara Chia que no ha ido a Versace, ¿eh? No me la comparéis, por favor. Y por lo que la... ¡Oh, mire! La canción tiene un punto, ¿eh? Me cambiaste por un Twingo. Es que, de verdad, es verdad, ¿eh? Y además, con perdón, porque sabéis que no me gusta meterme con las mujeres por su físico, pero, a ver, es que Clara Chia es muy rara, ¿no? Tiene la cara súper arrugada, que tiene 20 años y parece que tenga 50, de verdad. ¡Ah! Pero es que, ¿me lo estoy inventando o me he vuelto loco? Decídmelo, por favor, si es que... Mirad la cara que tiene. Parece que tenga 50 años, literalmente. ¡Brutal! Vamos a ver por aquí panorama. Hace cinco días en el colegio del Bosque Shakira. Así luce previo para su lanzamiento, ¿eh? Los colegios que está, por cierto, pagando, ¿no, Shakira? Cuando mañana Beyoncé y Rosalía canten su colaboración inédita y os salga Shakira a cantar Beautiful. A ver, ¿cómo se pone esta chica? De darme gusto y comentar. ¡Ey! ¿Qué le pasa a esta mujer? Bueno, ya está, ¿eh? Señora. ¡Cálmese un poco! Mira, Shakira está en Miami y Antonella era la que empujaba por Miami, ¿no? Decía Titeya, decía Gerard Piqué. Aquí tenemos a Messi. If it had been a matter of money, I'd have gone to Arabia or elsewhere. Le ha puesto una buena... Una buena pullita a Cristiano Ronaldo, ¿eh? It seemed like a lot of money to me, told MD Messi, the truth... Bueno, le ha dado una buena pullita, ¿eh? A Gerard Piqué. No me extrañes que Gerard Piqué... A ver, lo que ha sucedido, para que os deis cuenta de lo que ha pasado. Decía aquí, Gerard Piqué se quejaba porque no había dinero para contratar a Messi, ¿no? Vamos a poner aquí la noticia para que la veáis. Piqué tira con bala sobre el ahorro en salarios y la incerteza sobre Leo Messi. Este es el titular, por cierto, que teníamos aquí, para que veáis, Piqué tira de toalla. Tira de bala, ¿eh? Decía. Y entonces Leo Messi le ha contestado y le ha dicho, perdona, pero yo no me fijo en el dinero. Se lo ha dicho muy bien una pullita, porque es que, bueno, Gerard Piqué intentaba tirarle la pullita a esta, ¿no? Ay, que tú solamente te fijas en el dinero, etcétera, bla, bla, bla... Pues mira, no es así, porque te lo ha dejado muy claro. Claro, si hubieras ido por el dinero, se hubiese ido a Arabia Saudita, ya te lo he dicho. Simplemente que si no se va al Barcelona es porque por el momento no le apetece y ya está. Y vete a saber si es porque estás tú, hijo mío. Porque con lo que le has hecho a Shakira y él, y sabemos que Leo Messi quiere mucho a Shakira. ¿Por qué la quiere? Pues precisamente porque le ha dado el mismo abogado. O sea, Shakira tenía un abogado para llevar el tema de Hacienda, pero no se lo llevó muy bien, la verdad. Y le dijo, bueno, pues entonces que me lo lleve el abogado de Leo Messi. Y mirad, por el momento ya han tirado abajo 51 testigos. O sea que no lo está haciendo nada mal, también tengo que decir. Muy, pero que muy, muy bien, ¿eh? Así que adelante Leo Messi, ayudando a nuestra barranquillera. Todos ponemos nuestro granito de arena como se puede. Y Leo Messi ya lo ha dicho. Y le ha dado donde más le duele. Ahora Gerard Piqué saldrá llorando. Buah, 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 buah. Oh, Leo Messi, se ha metido conmigo. Buah, como suelo hacer. Porque llorar es lo que mejor sabe. Y denunciar a periodistas, por cierto, que ya sabemos lo que había dicho con Jordi Martín, denunciarle. Deja trabajar a la gente, Gerard Piqué. Deja a los periodistas de hacer su trabajo. Vago, más que vago. Dice que está trabajando mucho, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que trabaja los domingos. Ya ves tú. Nos vemos enseguida. Nos vemos a publicidad. Hasta ahora, amigas. Os quiero.